Nosotros somos Too Hot For Hell La siguiente rola se titula En Mi Recuerden que estamos en Zona Backline Este es el bonus musical Sentado en mi cuarto Yo te vi partir Y estaba pensando Estarías ahí Solo buscando Un momento en ti Solo encontrando Solitario en mí Perdido deseando Encontrarte a ti Dentro esperando Encontrarme a mí Tranquilo fumando Un veneno vi Quería estar mirando Tu silueta así Poco más rogando Yo te podía sentir Pues viví encerrado Tan profundo en mí 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 Ye 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 O esa noche soñábamos que, o esa noche esperábamos que, no estarías aquí. O esa noche soñábamos, o esa noche pensábamos que, o esa noche ignorábamos que, no estarías aquí. Yeah, tú estarías en mí. Gracias banda.